Crear una empresa en Estados Unidos no es difícil, pero sí es muy tedioso. Y seguramente lo que te pase es que buscas información en decenas de páginas que lo único que hacen es confundirte cada vez más. Por eso en este vídeo voy a explicarte cómo crear una empresa en Estados Unidos, una LLC, sin que tengas que viajar hasta allí. Y para eso solo necesitas dos requisitos, que seas mayor de edad y que además también tengas un pasaporte vigente. Si tienes eso, ya vas a poder hacerlo. Tampoco te hace falta, en este caso, disponer de capital inicial para crear esa empresa. Así que si eso es lo que quieres, vamos a empezar. Para crear una LLC necesitas seguir estos cinco pasos. Te los estructuro así de forma global y general, aunque luego dentro de ellos vas a tener subpasos. El primero de ellos es tener una dirección americana. Si tú ya estás en Estados Unidos y vives allí, puedes utilizar la misma dirección de tu casa o si contratas una oficina, puedes utilizar también esa dirección. Pero si no, si no vives allí, pues necesitas una dirección también para poder operar con tu empresa americana. Una opción muy buena es directamente alquilar una dirección y esto lo puedes hacer en empresas como ePostalOne, donde tienes más de 2.500 direcciones que puedes utilizar también para tu negocio. Para acceder a la web tienes que poner ePostalOne.com y vas a ver que aquí ya te aparece toda la información. Si bajas un poco más, vas a ver que tienes aquí tres tipos de planes que puedes escoger. El de Virtual Mailing Address, Virtual Business Address y luego también el de Virtual Office. El que recomiendo yo y el más adecuado para crear una LLC, aunque ni siquiera estés en Estados Unidos, es el del Medi, que además los precios empiezan a partir de 9,99 dólares al mes. Le das aquí al botón naranja donde pone Haz clic para saber más y vas a ver que tienes aquí diferentes planes. El de color verde, el azul, el plata y también el color oro. Tienes que escoger cuántos ítems, cuántos documentos, cuántos paquetes vas a querer recibir en esa dirección, que por norma general van a ser muy poquitos y sobre todo van a ser solo al principio de la creación de la empresa. Después también es posible que recibas, por ejemplo, la tarjeta de la cuenta bancaria, que también lo veremos, pero van a ser muy pocos. O sea que con el que es de color verde, el green, ya va a ser suficiente. Puedes escoger si quieres la modalidad mensual o si no la anual. Con la anual te ahorras dos meses, pero ya depende de cada uno. En este caso, en el ejemplo, vamos a escoger la modalidad mensual. Así que le damos aquí a registrarnos. Y una vez que ya hemos hecho eso, tenemos que escoger el estado en el cual vamos a querer registrar esta dirección de la empresa. En caso de que quieras, puede ser el mismo estado, donde también después incorpores tu LLC o puede ser un estado diferente. No hay ningún problema por eso. En este caso, vamos a escoger Delaware, que vemos aquí que tiene 20 disponibles. Y dentro del estado de Delaware vamos a escoger la ciudad de Milton. Nos aparece que hay 11 localizaciones diferentes. Y aquí un consejo, tienes que escoger localizaciones donde tú también después, una vez que las recibas allí, puedas enviarlas al extranjero. Porque si no escoges esto, al final no vas a poder sacar esos productos o esos documentos desde esta dirección hasta tu domicilio si lo necesitas. Entonces, ves que aquí tienes dos líneas. Una que es envíos dentro de los Estados Unidos y otra que es envíos internacionalmente. Pues idealmente te tendrías que asegurar que en ambas aparece que puedes enviar documents como packages. Que puede ser, por ejemplo, la primera internacionalmente no envía paquetes, pero la segunda sí que lo hace, tanto dentro de Estados Unidos como también fuera de Estados Unidos. Y vemos que el precio es el mismo, 9,99. Así que le damos aquí a escoger esta dirección en el formato estándar y ya empezamos a rellenar todos los datos. Aquí, evidentemente, todavía no tenemos la empresa creada. Entonces, nos aparece como un campo opcional. Después ya lo pondremos también cuando ya tengamos la empresa creada e incorporada también en el estado correspondiente. Básicamente tienes que utilizar los datos tuyos, personales. Tienes aquí tu nombre, apellido, dirección tuya. Da igual que sea una dirección de otro país porque esto es todo referido al customer, es decir, al cliente, a ti. ¿Vale? Rellenas todo esto. También el número de teléfono. No hace falta que sea de Estados Unidos. Puede ser también un teléfono diferente de otro país. Lo seleccionas aquí. Rellenas todo. La información de pago también. Y ya está. Le vas a crear cuenta dentro de ePostalOne.com. El segundo paso que tienes que seguir es obtener un número americano. Que igual que antes, si ya vives en Estados Unidos pues ya tendrás un número americano y ese es el mismo número que puedes poner. Si no, también puedes contratar un número diferente. En este caso, vamos a suponer que no vives en Estados Unidos. Vamos a poner la opción más complicada y más difícil. Y para eso tienes muchísimas aplicaciones, muchísimas webs también que puedes utilizar. Y la que yo te voy a recomendar que utilices es hash.com. Con hash puedes obtener un número de cualquier estado de Estados Unidos y puedes directamente ahí recibir y también hacer llamadas. Es decir, que si luego tienes que hacer llamadas al IRS, la hacienda de Estados Unidos, vas a poder hacerlo también desde aquí. Lo que tienes que hacer es acceder a su página web, hash.com, como ves aquí arriba, y vas a ver que aquí te aparecen diferentes planes. El que sería más básico y que yo te recomendaría que escojas sería el que ves justo aquí en el medio, donde tienes tanto llamadas como también SMS ilimitados. Y está disponible en Estados Unidos, o sea, con número americano, en Canadá y también en Reino Unido. Ya ves que solo son 4,99 dólares al mes y este número va a ser importante porque también lo vas a necesitar en el proceso de creación de la empresa, que ya lo veremos justo en el siguiente paso, cómo la puedes crear tú mismo sin necesidad de contratar una empresa externa. Una vez que ya tienes la dirección, además también tienes el número de teléfono, te hace falta un enlace entre tú y el IRS, que es la agencia tributaria de Estados Unidos, donde tú también vas a incorporar tu empresa. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Esto lo puedes hacer con un agente registrador y una empresa que proporciona este servicio es Infile. Con Infile puedes hacer todo este proceso de forma fácil y sencilla. Para eso, tienes que ir aquí a los servicios que ofrecen ellos desde su web, haces clic donde pone Constituir una LLC y vas a llegar a esta página de aquí. Tienes que seleccionar el tipo de empresa que quieres, que en este caso ves que hay varias, LLC, es Corporations y Corporation in a Non-Profit Organization. En este caso, nosotros vamos a crear una LLC. Y una cosa que es importantísima es el estado en el cual constituimos la empresa. Y para este ejemplo, vamos a continuar también con la dirección de antes, que es la de Delaware. Los estados que te recomiendo son Delaware, Wyoming y Nuevo México. También porque en esos estados vas a poder crear LLCs anónimas, donde no aparezca de forma pública que tú eres el dueño de esa empresa, lo cual pues también te da más privacidad. Entonces, siguiendo con el ejemplo de antes, vamos a continuar con Delaware. Haríamos clic aquí en Delaware y ves que nos aparecen tres opciones diferentes, tres paquetes diferentes y cada uno de ellos incluye una serie de cosas. Si bajamos, ves aquí que de la derecha, que es el Silver, nos incluye únicamente esto, que son los articles organization, que básicamente son los estatutos de la empresa. Después también número de búsquedas ilimitada para este proceso de creación. El agente registrador que te decía que es importantísimo durante un año y también soporte a través de correo electrónico y de email ilimitado. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí faltan documentos que son muy importantes, como son el Operating Agreement y también el EIN, que son las siglas de Employer Identifier Number, es decir, número de identificación fiscal. Con el plan Silver, el más básico, te vas a dar cuenta que no lo puedes obtener. Y si no obtienes el EIN, no puedes crearte una cuenta bancaria. Y sin EIN y sin cuenta bancaria, tampoco te puedes crear cuenta en Amazon. Entonces, el plan Silver ya queda descartado. Ahora viene el Gold o el Platinum. Y en nuestro caso, vamos a escoger el plan Gold, que con solo 318 dólares, haciéndole un pago único, ya tendríamos la LLC constituida. Entonces, le damos aquí, donde pone Get the Gold Package. Y ahora yo aquí no voy a hacer todo el proceso entero, porque no me interesa en este momento crear otra LLC. Pero vamos a hacerlo a modo de ejemplo. Vamos a ver qué tendrías que rellenar en estos primeros datos. Te acordarás que ya tenemos una dirección de empresa y además también un número de teléfono. ¿Qué tenemos que hacer con esa información? La tenemos que introducir justo aquí, en el apartado de Persona de Contacto y además también en Mailing Address. Ya no hay dudas sobre esto. Esa dirección que has cogido, la introduces aquí, igual que el número de teléfono, y ya continúas con los siguientes pasos. Vas a ver que aquí te van a ofrecer muchos servicios adicionales, los cuales no te hace falta que escojas. Son todo upsells adicionales, que también es verdad que te meten un poco de miedo, diciéndote que si no los tienes, puedes estar infringiendo una serie de leyes. Pero como te digo, para e-commerce, o en concreto para vender en Amazon, no te hacen falta. Si fuese para otro tipo de negocios, ahí sí que te tienes que asesorar y ver cuál es la mejor opción para ti. Entonces, seguiríamos con este proceso hasta completarlo y después ya se empezaría el proceso de incorporación de la empresa. De esto se encargaría InFile directamente. Y ahora bien, lo que tienes que hacer en este punto es simplemente esperar a que te den el AIM, el número de identificación fiscal de la empresa. Sin el AIM no vas a poder continuar, no vas a poder abrirte cuenta en Amazon y tampoco vas a poder abrirte cuenta bancaria. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas hasta que puedas obtener el AIM? Aproximadamente unos tres meses. Y para tener que evitarte ese tiempo de espera hasta que obtienes el AIM, lo que puedes hacer también es solicitarlo por fax. Si tienes fax en tu casa, enviar un fax, lo cual pues no es común ya a día de hoy, al año en el que estamos. Y otra opción es utilizar un fax virtual como puede ser iFax. Con iFax tú puedes enviar y recibir todo lo que estamos viendo ahora mismo en este vídeo, la dirección, el número de teléfono y también fax, todo es online, todo es virtual, no te hace falta a ti tener que desplazarte hasta otro país. Básicamente con iFax, una vez que lo tengas contratado, tienes que ponerte en contacto con el IRS solicitando el AIM a través del formulario SS4. ¿Y a dónde le tienes que enviar el fax al IRS para poder solicitar el número AIM? Como en este caso nuestra LLC está en uno de los estados de Estados Unidos, tenemos que escoger la primera opción. Para poder acceder a esta web simplemente tienes que ir al link que tienes aquí mismo arriba en la URL y tienes que dirigirte a AIM Operation con esta dirección y con este número de fax. Tienes dirección en Estados Unidos es como si tú estuvieses allí, le envías el fax al IRS y después ellos también por fax te van a contestar con tu número AIM. Lo más común es que más o menos entre una a dos semanas que te conteste, que sea el tiempo más reducido. A veces aún así sí que tardan más, pero eso es una cosa que al final nosotros pues no podemos controlar. Y ahora que ya tienes la LLC incorporada tanto a la dirección como número de teléfono y además también el AIM, tienes todo lo necesario para ir al último paso, al paso número 5. En este paso vamos a ver cómo puedes crear una cuenta bancaria y cómo puedes recibir todo el dinero de las ventas que hagas tanto en Amazon como en cualquier otra plataforma a través también de pasarelas de pago como pueden ser Stripe o cualquier otra según cuál sea tu negocio. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Es muy fácil. Tienes que ir a Mercury, mercury.com.com y tienes que empezar con la aplicación desde aquí. Con la aplicación me refiero al formulario para poder solicitar tu cuenta bancaria. Cosas que no son importantes sino que son muy importantes es que en primer lugar tengas un correo corporativo y en segundo lugar que tengas una página web donde se vean los productos o servicios que estás ofreciendo. Sin estas dos cosas es muy probable que te bloqueen la cuenta de Mercury y no tanto que te la bloqueen sino que ni siquiera te la habiliten. Entonces, tienes que hacer esto antes de iniciar este proceso. Para eso, ¿dónde puedes ir? Primero tienes que comprar un dominio que eso lo puedes hacer desde aquí, desde godaddy.com. Compras el dominio que tú quieras, de tu marca, de tu empresa, de suya como tú prefieras y después de hacer eso de empezar a comprar el dominio tienes que crear un correo corporativo. ¿Cómo puedes crear el correo corporativo? Yendo a Google Suite. Tienes muchas otras opciones tanto para comprar dominios como puede ser IONOS, Wix, muchísimas más. Hay un montón. Y también para correos corporativos. Tienes miles pero yo te recomiendo estas dos porque son como muy sencillas también de utilizar y pues no cuesta nada. Es muy barato. Ya estás viendo que son aquí 5 euros, 5 dólares más o menos al mes y en la otra parte de la del dominio pues depende de qué dominio cojas te va a costar desde un dólar el primer año hasta 20, 30, 100, 500, 1000 depende pero suele ser muy barato si no es un nombre que sea muy común. Una vez que tengas tanto el dominio como el correo corporativo con el correo corporativo vas a iniciar el proceso de aplicación en Merkur y con el dominio vas a crear la página web. En este caso pues yo aquí no te voy a enseñar cómo crear una página web pero tienes muchísimos tutoriales por internet donde te enseñan cómo hacerlo. No hace falta que sea una web súper compleja simplemente con que sea como una especie de escaparate para que vean qué productos o servicios ni siquiera tienes ahora mismo sino que vas a ofrecer y es suficiente ni siquiera te hace falta poder procesar pagos por esa web. Así que cuando tengas eso ya es cuando empiezas con el proceso de apertura de la cuenta bancaria y aquí es donde te van a pedir uno de los documentos que también antes has tenido que utilizar y que te lo he puesto como requisito al principio del vídeo y es tener un pasaporte en vigor. Así que si todavía no lo tienes o está caducado ni siquiera lo encuentras primero preocúpate por solucionar eso y después empiezas con el proceso de creación de cuenta. Y ya está necesitarías pasaporte, página web y correo corporativo también además de eso quizás también te pueden pedir para verificar tu identidad un documento adicional de identidad que sería una doble verificación para asegurarse pues que todo es seguro y que no están tratando con un robot sino que eres una persona de verdad. También te van a hacer lo típico de que te hacen un selfie para que escanees tu cara y demás pero eso es muy sencillo sobre todo donde está el truco si es que hay algún truco es lo que te acabo de decir correo corporativo ves que te lo repito bastante y página web sin eso es no te voy a decir imposible pero es muy complicado que te acepten la creación de la cuenta bancaria en Mercury ojo que luego tienes también más plataformas pero Mercury es una de las mejores para LLCs ahora que ya sabes cómo crear tu LLC aunque no seas en Estados Unidos en 5 pasos que es lo siguiente que tienes que hacer pues si estás viendo este vídeo y quieres vender en Amazon el siguiente paso sería empezar con la búsqueda de productos para eso te recomiendo que veas este vídeo que grabé hace un par de meses donde explico a mis alumnos de mentoría en directo cómo encuentro un producto ganador en menos de una hora y utilizando inteligencia artificial así que espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo Peace